No rateros, no pendejos, no huevones, y el único caso por el que le doy la razón es por el saco de pus que estaba abajo del templete, Javier Lozano se quedó abajo del templete, me imagino que le aplicó la regla de oro, Xochitl Galvez, creo que don David debe de tener la fotografía hasta promoviendo, es más, hay un video, ¿no? Don David, a ver si lo tiene, échelo. Ya listos, aquí, estamos por recibir a Xochitl Galvez en el régimen de la independencia, es un ambiente festivo estar en tu cámara esto, todos con Xochitl, vamos a seguir explicando, vamos a seguir reportando, vean todos, no echan feliz la vida a todos. Vamos a seguir reportando, vamos a, no mames, ya lo perdimos, Toño, ahora tenemos competencia como youtubero, ya se la creyó, yo creo que le habló bonito al oído a la Raki, y como ahora es gran estrella de estos espacios pedorros, pues, pues, don Javier Lozano demostró que es el primero en sentir la regla de oro de Xochitl Galvez en el templete, dice, ni huevones, ni pendejos, ni rateros, ahí te la dejo de tarea, Toño. No, y a ver, creo que ya lo saló, ya Xochitl Galvez, pues, ya perdió, ¿no? De momento, no solamente el apoyo de la gente, sino ya las elecciones por tener ahí el saco de pus, y es un saco de pus que efectivamente nos ha querido hacer la competencia como Kakashraki desde hace ya muchísimo tiempo en estos infames y nefastos espacios que tienen ahí también en redes sociales, en YouTube, a ellos, por supuesto, nunca los bloquean, les dejan poner cualquier tipo de música, no tienen problemas con el copyright, pero mira, yo insisto, eh, querido Vicente, querido Luis Guillermo, imagínate tú que le llega a la gente esta imagen, ¿no? Ponle que si de pronto saliera Xochitl Galvez con la madre buscadora que fue a apoyarla, y bueno, pues dices, oye, qué buena imagen, y etcétera, ella sí, pero la vemos siendo apoyada por alguien como el saco de pus, ¿sí? Javier Lozano, exsecretario del trabajo que, pues, es vinculado una y otra vez a circunstancias irregulares, tanto del gobierno federal como en Puebla, que es el personaje este del Copela Sopuello, ¿no? En su momento, un personaje muy cercano a Felipe Calderón, que ha resultado, como dice Luis Guillermo, una, una, pues, vamos, un político muy abyecto con sus comentarios también sumamente vulgares y etcétera. Yo no sé quién va a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a votar por Xochitl Galvez porque en estos momentos le acaba de apoyar Javier Lozano, o que haya agarrado el teléfono y en el WhatsApp haya dicho, oye, está Lozano, ¿cuál Lozano, Gilberto? No, no, Javier, con Xochitl, ay, pues, ponle tal canal que ahí están los dos, ¿no? Pues, no, obviamente no, o sea, no les apoye nada y por eso es que no estuvo en el template. Fíjate, no pretendo que nos pasemos todo el día hablando de Xochitl Galvez, ni mucho menos, pero sí quiero que nuestra audiencia por lo menos entienda el nivel de perversidad, de bajeza, despropósito de Xochitl Galvez candidata.